¡Suscríbete! Este es un delineador de larga duración Este realmente no sé si sea de Diamond Beauty No lo sé porque no viene con ningún nombre Me imagino que la marca será F-Lash La verdad no sé muy bien Y pues bueno, viene así de este empaque, chicas Pueden ver ustedes Bueno, este es en tu color negro Este es en el tono negro, chicas La verdad es que me gustó muchísimo Otra cosa que me gustó de este delineador Es su punta Su punta viene como biselada No es totalmente así picurita Es biselada, así que esto nos hará La facilidad de hacernos el delineador de gatito Bueno, yo sí la veo como biseladita No sé por qué Y bueno, yo lo que hago, perdón Aquí es que me hice este maquillaje Ya lo verán próximamente Y es este Vean, o sea, la pigmentación es increíble Aparte de que seca el mate Yo lo puse porque ahorita aquí en Veracruz Hace muchísimo, muchísimo calor Así de que lo puse a prueba Entonces ya yo me lo dejé todo, todo, todo el día Porque dije, vamos a ver qué tal nos dura Yo me lo puse alrededor de más o menos Como a las 9 de la mañana Y me vine ya como que a desmaquillar Como a las 10, 10, 10 y media Y lo que noté, chicas Es que me duró muchísimo, muchísimo El delineador No se desgastó para nada Al momento de que yo, pues obviamente Me dormí un ratito Me hice lo que siempre hacemos Como que tallarnos el ojo Y pude ver un desgaste mínimo Mínimo, chicas La verdad Como pueden ver Y yo les dije aquí en la presentación Dice que es de larga duración Y sí que lo he Aquí yo he tratado de desmaquillarme En los ojos Y me dura muchísimo Realmente me lo quito Con un desmaquillante ahorita Que utilizo en aceite Imagínense Es aceite Tendría que quitarlo Absolutamente así Pero rápido Es el de Hollywood Cosmetics Y no me lo quitó para nada Es mínimo lo que me retiró Me quedó hasta marcado Y todo el delineador Así que pues ya no quise jalar Más mi ojito Y lo dejé hasta el día siguiente Al día siguiente Todavía lo vi un poquito Obviamente no va a quedar intacto Y que se ve todo negro, negro No, como que se va desgastando Y todo eso Pues te deja obviamente Como un labial Se va desgastando Pues te deja un ligero color En este caso Te deja un ligero color negro Dura bastante Y lo que me encanta Es que la aplicación Es súper súper fácil Es líquido Obviamente esto es líquido Chicas Pero les digo Con la puntita que trae Este delineador Hace que hagas súper rápido Lo que es el delineador El delineador de gatito Perdón Súper súper fácil A mí me cuesta muchísimo Yo he tratado de utilizar Otros delineadores en líquido Por ejemplo Voy a hacer una comparación Chicas Este que es El delineador de la larga Lo que tiene Es que su punta Es súper súper delgadita Y pues obviamente Este se mueve Por todos lados Y al momento De que quisiera Hacer un delineador De gatito A mí se me ve Como que así Todo chueco Entonces yo por eso No soy muy fan De este tipo De pincelitos Yo prefiero más Los duritos Siento que con ese Que me hace más fácil Hacer el delineador Es por ejemplo Voy a compararlo Con este Y también voy a compararlo Con uno de mis favoritos Que es este De Hollywood Cosmetics Igual este tiene La puntita así Durita Pero siento Muchísima más Facilidad con este Otra cosa Pues este no es De larga duración Así que este rápido Se corre Pero este definitivamente Me tiene enamorada Yo lo tenía ahí Y dije Bueno vamos a ponerlo A prueba Haciendo la pena Conseguirlo Y si ya lo tienes Y tú perteneces Al Corporativo Maravilla Y tienes este delineador Ponlo a prueba Te va a encantar A mí de verdad Que me encantó muchísimo Y va a ser uno De mis favoritos Ya definitivamente Este tiene que estar En mi cosmetiquera Para ver que tal dura Pueden ver O sea Yo lo estoy pasando Mi dedo Vean Aquí lo que se me pegó Fue la de la sombra Porque lo puse debajo De una sombra Pero vean Está intacto Este delineador A diferencia Que si yo hago Con este de larga Todavía termina De secar Así que lo que voy a hacer Es un batidillo Vean El de larga Pues obviamente No es de larga duración Ni nada por el estilo Es un delineador normal Pero fíjense Que este está Súper súper bien No se bate No se hace O sea Que este va a durar Todo el día En este tipo de calores Por ejemplo Aquí estuvieron muy muy fuertes Definitivamente No te podías ni maquillar Porque se te derrotía El maquillaje Y definitivamente Nueva vez me ponía Este Mi rimel favorito Que ustedes saben Diamond Beauty Fibras alargadoras En 3D Son un como comercial Pero no importa Son como que ahorita Mi hit Para que van a estar aquí En mi cosmetiquera Realmente funciona Me encantó muchísimo Y pues si amigas Si ustedes lo llegan a ver Cómprenlo Y pues bueno amigas Yo no les hice ya la demostración Porque como pueden ver Yo ya estoy maquillada Pero si les hice una demostración En la mano Ya la tallé Ustedes vieron No pasa absolutamente nada Este es el de alarga Y pues si checar Espero les haya gustado muchísimo Y si es así Recuerda darme un like Si te gustan Este tipo de delineadores Que sean de larga duración Y que realmente funcione Cómprate este Y la verdad Para mi Ha sido el mejor delineador Que he probado Y bueno Les mando un besote Donde quiera que me vean Recuerden que En la cajita de información Les dejaré mis redes sociales En las cuales Ustedes pueden visitarme Y estar ahí En contacto conmigo Les mando un besote Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye